¡Arriba! 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 Estas salidas se las vamos a dedicar a los 60 años de la familia Salesiana aquí en Úbeda porque son el verdadero motor de este miércoles santo por el cariño con el que nos acogen el amor que nos tienen y todo lo que nos enseñan así que esta salida va a ir por ellos ¡Arriba! 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 ¿Vos qué? Pues muy poco a poco nos vamos para abajo hijo ¡Más derecho! ¡Más derecho! ¡Más derecho! ¡Más derecho! ¡Más derecho! ¡Más derecho! ¡Eso! ¡Val! Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Cuidado con los pies! ¡Nos vamos abajo! ¡Venga! ¡Poco a poco nos vamos de frente! ¡Um, mucho más preso luôn Un poquito más chua un poquito más chua bueno bueno ¡Para! 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 ¡Bajamos un poquito! ¡Estamos acá para los hijos! ¡Poco a poco con él! ¡No se puso! ¡La derecha atrás! ¡Vámonos aliens! Venga, tranquilo, 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 sin prisa, hijo. Vamos, hijo, ya está el señor en la calle. Venga, poco a poco arriba con el boque. Vete, 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 no le patio, le patio. Aplausos. 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 Manu, Juanjo, venga, por vosotros, hijo, fuerte y a cielo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos robándole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Esta levantada, vamos a dedicársela a María Teresa Ortiz, a María Tere, ¿vale? Por haber sido la voz de Úbeda, por haber sido la voz de la Semana Santa de Úbeda. Por abanderar la Semana Santa de Úbeda allí por donde ha ido y sobre todo por darle difusión o darnos voz a nosotros de toda esa labor y toda esa obra que las cofradías hacemos durante todo el año y que muchas veces es desconocida. Va por María Tere, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Todos por igual! ¡Fuerte y al cielo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! 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 ¡Bueno!